Bien, el equipo está con ganas y con la moral alta. Sabemos que el sábado tenemos un partido muy importante, que tenemos que salir a ganar los tres puntos para conseguir alejarnos un poco de la zona peligrosa. Y nada, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero aquí en casa esperamos conseguir los tres puntos, hay aquí con nuestra afición y, como te digo, salir de esos puestos peligrosos. Sí, son partidos que por lo general son muy poco vistosos, no queremos arriesgar mucho, pero bueno, sabemos que aquí en casa tenemos que ir a por el partido, que necesitamos los tres puntos sí o sí, que va a ser un partido muy complicado porque el Compostela tiene jugadores de mucha calidad, les gusta el juego combinativo, sabemos que vamos a sufrir y en esos momentos es cuando nos vamos a necesitar a la afición y que nos apoyen los 90 minutos. Bien, allí en la ida era un equipo que intentaba asociarse mucho, jugar mucho al toque. Es verdad que sufrimos un poco, pero bueno, aquí en casa seguramente va a ser un partido diferente, intentaremos llevar nosotros la iniciativa y con las consignas que nos dice el míster, pues intentar hacerles daño. Sí, esperemos que venga la máxima gente posible, les necesitamos los 90 minutos animándonos, porque como te digo, va a ser un partido muy difícil y cuando el equipo tenga sus momentos de sufrimiento, que los va a haber, pues necesitamos que ellos nos arropen lo máximo posible. ¡Gracias!